Bien, llegó el día. Hemos activado Frame Generation en la RTX 3080 y hemos duplicado los FPS. Y te preguntas, ¿cómo es posible si según Nvidia la generación de cuadros de TLSS es exclusiva de las tarjetas gráficas GeForce RTX serie 40? Bueno, pues estamos usando un mod de Nuken 9 llamado TLSS Toh FSR3. Ya se ha publicado, la versión 060 es muy estable y funcional, y seguramente cuando estés viendo este vídeo hay una versión más nueva. ¿Es válido para cualquier RTX de la serie de 20 y 30? Sí. Muy buenas, yo soy Beans de 8Geeks, bienvenidos a todos de nuevo. ¿Qué es el Frame Generation si te preguntas? Es la generación de cuadros implementada en TLSS que consiste en crear un nuevo fotograma entre cada imagen generada por el juego, usando la información de los fotogramas anteriores y el flujo óptico. Esto permite aumentar la velocidad de cuadros y la fluidez del juego, sin depender de la resolución del renderizado. El truco está en sustituir en los juegos el Frame Generation de Nvidia por el FSR de AMD, su Frame Generation. Todo esto a raíz que AMD ha liberado el código fuente de dicha tecnología. Es decir, estamos usando una tecnología de AMD para mejorar las GPUs Nvidia. Sí, pero solo es válido por ahora para las gráficas serie RTX 20, 30 y 40. Esto es así ya que se implementa a través de DLSS y esto no está activo en AMD Radeon ni tampoco en Nvidia GTX. Debes cumplir unas condiciones indispensables que serían 1. Que el juego no sea online, es decir, multijugador, ya que puede ser baneado. 2. Que el juego esté presente para activar DLSS Frame Generation para Nvidia RTX 40. 3. Que estemos usando una gráfica RTX de la serie 20, 30 o 40. 4. Tener activado la programación de GPU acelerada por hardware. Es tan sencillo como ir aquí abajo al buscador de Windows y escribimos gráficos y pulsamos en configuración de gráficos. Se nos abre esta ventana y aquí arriba seleccionamos cambiar configuración. Y ahora en esta nueva ventana que se nos abre deberíamos tener activado programación de GPU acelerada por hardware. Sin esto el Frame Generation no funciona. Y ahora que has visto el Windows 11, te estoy mostrando cómo sería hacer el mismo proceso en Windows 10. Es sencillo. Sobre todo revisa la información para que sepas lo que estás haciendo. Primero déjame mostrarte el rendimiento y cómo se ve dentro del juego. Vamos a probar con Cyberpunk 2077 2.1. Al abrir el juego dentro de ajustes vamos a ir a gráficos. Podemos seleccionar DLSS, DLA o nada. Pero lo más importante lo tenemos aquí abajo. Ya vemos que podemos activar generación de fotogramas DLSS. Vamos a ver el rendimiento sin activarlo y luego activándolo. Y ahora vamos a hacer una prueba desactivando el DLSS. Para mejorar la calidad también puedes activar DLA. Como estáis observando conseguimos el doble FPS en cualquiera de las pruebas. Directamente. La calidad de la imagen depende de la calidad que le aportemos al DLSS. Es probable que con este mod según vaya saliendo nuevas versiones obtengamos mayor calidad. Pero es seguro que no obtendremos mayor rendimiento. Estamos usando una resolución de 1440p así que estos FPS son increíbles. Para llegar a este rendimiento debemos tener instalado el mod dentro de la carpeta del juego. Para ello buscamos la carpeta que contiene ejecutable del juego. No el acceso directo o el launcher. Vamos a ir a la ubicación de archivos de DLSS de Nvidia dentro del juego. Aquí en el explorador vamos a escribir dentro del buscador nvngx asterisco y nos aparecen todos estos archivos. Seleccionamos uno de nuestro juego y con el botón derecho le vamos a dar a abrir la ubicación del archivo y ya estamos dentro de la carpeta correcta. Luego dentro de la web de nexus mod tenemos el archivo. Te dejamos el enlace abajo para que lo descargues. El vídeo lo vamos a basar en la versión 0.6 pero es probable como te he comentado antes que haya una versión más nueva y más compatible. Empezamos la instalación descargando el archivo zip que aparece en la página de archivos tal como estás viendo y extraemos su contenido. Ahora abrimos la carpeta. Hacemos doble clic en disable nvidia signaturecheck.reg y seleccionamos ejecutar. Haces clic en sí y continuar. Ahora localizamos el directorio de la instalación del juego. Para ello por ejemplo ciberpunk 2037. Esta sería la carpeta que contiene ciberpunk como hemos mostrado antes. Veamos aquí el archivo dlss.to.fsr3.amd eastbeater y el nuevo nvngx.dll al mencionado directorio. Hecho. Ya podrías iniciar el juego. Esto puedes probarlo en tus juegos mientras tengas la posibilidad de activar el frame generation. Recuerda y sobre todo que no sean juegos online donde puedas llevarte una sorpresa por protección antitrampas. Revisa en la web de nvidia qué juegos son compatibles y seguro que encuentras algunos donde puede funcionar de lujo. Eres libre de experimentar. Como curiosidad puedes ver aquí los archivos dlss de nvidia. El dlss de toda la vida ahora llamado dlss 3 super resolution ya está en su versión 3.5.10. El archivo correspondiente al dlss frame generation simplemente añade una G y está en la versión 3.5.10 también. Y como ves hace referencia a dlss-g. También encontramos el archivo usado para dlss ray reconstruction y está en su versión 3.5 que es la versión a partir de la cual se incluye esta tecnología de ray reconstruction. Como estás viendo este juego ciberpunk 2077 versión 2.1 ya usa dlss 3.5 en toda su extensión. Para una desinstalación correcta sigue estos pasos a doble clic en restore nvidia signature check y ejecutar y luego haz clic en siguiente. Elimina el archivo dlss.tofsr3 amd isbeater y el archivo nvngx.dll en el directorio donde tengas el juego. Y ya está hecho. Bueno pues con esto sería todo. Espero que nos dejes tus comentarios indicando si te ha parecido interesante y si necesitas alguna cosa más. Cualquier duda que tengas ahí estamos disponibles para ti. Un saludo y gracias hasta otro día. Este vídeo seguro que te ayuda como siempre. Un saludo. Un saludo y gracias.